Hola chicas, bienvenidos a mi canal una vez más En el video de hoy vamos a estar hablando sobre compras en Ross Espero que tengas una tienda de Ross cerca de usted Porque después no tiene sentido que yo haya hecho bien este video en español La tienda Ross es una tienda como yo diría en Puerto Rico En Puerto Rico nosotros tenemos MyChall Son tiendas, para los que no sepan lo que es Ross Son tiendas que venden ropa a un precio más barato Porque quizás el manufacture, la manufacture, la manufacture Manufacturer, este, le vio un error O el zipper no sube bien O la manga está más larga que la otra Tienen algunos tipos de defectos bien mínimos Y pues los mandan a esta tienda que es como un Marshalls Y pues lo venden a precio más barato Y yo soy fanática de esta tienda Yo amo a Ross, es una de las mejores tiendas para compras Y honestamente puedes gastar 100 dólares Y te atraes un montón Así que como vieron en el torneo Esto fue lo que nosotros compramos La razón por la cual compramos un montón así Es porque nosotros estamos, vamos de viaje Si Dios quiere Vamos de viaje para California, mi esposo y yo Y es la primera vez que vamos a California los dos Y no solamente eso, vamos con nuestros mejores amigos Estamos súper, súper contentos de poder tener esa bendición De poder ir a California So yo me fijé que las fines de semana que voy a estar en California Las temperaturas van a estar súper frías Yo dije Oh, qué bueno Excusa para ir de compras So así que fuimos a Ross para comprar unas cuantas cositas No gastar mucho dinero porque quiero estar en California Quiero jalar, tarro de comida de California Así que compramos algunas cosas Y ustedes, los que me siguen a través de Snapchat Me dijeron ¿Qué compraste? Quiero ver qué compraron Enséñame Saca una foto Haz un haul Haz un texto Haz un aquello Y yo, ok So quería, mi familia de Snapchat quería ver lo que compramos Así que les di el video So si quieren ver lo que compramos en la tienda de Ross Solamente Siguen viendo Ok, so please Vamos a, yo lo que voy a hacer es buscarle la bolsa Y enseñarle Ok, ok Ok, so lo primero que vi fue este jacket Este jacket blanco y negro Son como un jacket de estos estilos de pelota Son como bien a un guachadito Las mangas tienen las líneas blancas y negras A la parte de abajo Entonces, porque voy para California Estoy bien fanática Toda la ropa tenía que ser Los Ángeles o California O lo que sea Pero tienen que saber que estoy en Calque Voy para California Entonces, este jacket negro y blanco Y en una de las mangas dice LA LA Los Ángeles So yo dije Esto es perfecto Y me fascina este tipo de jacket Tiene un gorrito So Y me encanta porque Lo puedes poner con lo que sea Y el material es súper Súper suavecito Yo dije Oh my god So este jacket es la primera pieza que yo compí Un hoodie Creo que se le llama un hoodie Que es como estos que tengo puestos Que tienen un gorrito a la parte de atrás Y pues claro Que dice Clem conmigo Cali Love Dice Cali Love Los Ángeles West Coast Y en la manga le dice Los Ángeles Y me encanta Honestamente Lo que yo voy para Estaba quedando de conseguir ropa Que fuera bien cómoda No estoy buscando tacos No estaba buscando algo de fichureo Algo bien fashion Yo quiero estar bien cómoda Porque quiero explorar Vamos a explorar Vamos a ver sitios Que nunca hemos visto Solo quiero lo más cómodo posible Por eso es que me vas a ver Voy a estar haciendo vlogging Y todas esas cosas Y vas a ver que voy a estar con hoodies Este hoodies me encantó Es como un color cremita gris Y es de color crema Este no es más para el frío Este es más como que más de fashion Es bastante largo De manga larga Y es bien largo Me pasa más abajo de la rodilla Y tiene dos Tiene un split aquí al lado Tiene otro split al lado Al otro lado Y es precioso Lo bueno de esto Es que tú te lo puedes poner Con maón Te lo puedes poner con leggings Te lo puedes poner con un traje Te lo puedes poner con una falda Y como quieras Se ve bellos Yo siempre quise uno Y pues Lo vi Lo vi mi size Y lo comí Lo próximo son dos camisas Y of course El color Es perfecto Esta camisa es el v-neck Dice Los Ángeles Número 85 Y es de estas camisas Bien suertecitas Bien oversized Bien grandecitas Que quedan por encima Quedan bien lindas Son mis favoritas Mis camisas favoritas So claro Los Ángeles Y el color Yo dije Claro Lo necesito Y la última Fue una t-shirt blanca De lo que se llama Oversize Que son un poquito más grandes Las usas un poco más grandes Esta la compré Size medium Porque quería ese tipo De oversized tees Que son lo que se usa ahora Las camisas más grandes Los hoodies más grandes So esta la compré Y me encantó Porque en blanca La puedes combinar Con lo que sea Yo quería un bulto Necesitaba un bulto Que fuera un tipo de cartera Que yo pudiera cargar Con él todo el momento Y no tener que Estar cambiando de cartera Todo el tiempo Y lo conseguí Mira el bulto Este bulto Me encantó Llamó mi nombre Me decía Francés 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 Este bulto Es como un tono Oro rosado Y tiene dos bolsillitos Al frente Y es súper espacioso Al dentro Súper espacioso Y me encantó Yo dije Claro que sí ¿Por qué no? ¿Lo voy a usar? Evidentemente No necesitamos uno nuevo Pero es que lo vi Me encantó el color Me llamaba el nombre Y dije ¿Qué yo iba a hacer? ¿Dejalo allí? ¿Para que otra persona Lo compara? No creo Y lo último que conseguí Las últimas cosas que compré Conseguí este bultito Para poner mis cosas de pelo Algunos maquillados Y tiene dos áreas Con zipper Clear Para que pongan las cosas Y estaba bien lindo Era negro Rosa Y con glitter Yo dije Lo necesito Y la última cosa Pues yo no Obviamente no quiero llevar perfume Porque perfumes Son grandes Pesan Y si se te pierde O se te rompe Varen bien caro So no queremos gastar dinero So conseguí estos dos Body Sprays Body Splash Y son las dos De Jessica Simpson Uno se llama Fancy Y el otro se llama Fancy Love Son colores Bien Bien suave Bien 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 bajito Bien suave Super Super flirty Bien coqueto Bien limpio No sé cómo explicarlo Si te gustan Esos tipos de olores Bien sencillos Bien suavecitos Como que Tienes algo Y huele dulce Son muy buenos Honestamente Fancy de Jessica Simpson Y Fancy Love De Jessica Simpson Son los dos Me encantaron los dos Y lo último Nunca puedes tener Suficientes Gomitas de pelo Elásticos de pelo Como tú le quieras llamar Las cositas que se usan Para hacer pelo Y traen 24 por 2 pesos Yo quise comprar So Para él Lo que decidí yo Que se podía comprar Se compró Estos pantalones Que son los pantalones Que se usan ahora Se llaman jogger Son como un material Más suave Que el maón Y son amarraditos Abajo Estos se ven Súper chéveres Con tenis Con botas O lo que sea Y el color está Perfecto Está divino Lo próximo Lo próximo que se compró Fue Tres t-shirts Se compró Una t-shirt Adidas En gris Va perfecta Porque él tiene Los Adidas Superstars Los que son blancos Y negros Y yo dije Perfecto Te combina con los tenis La próxima que se compró Fue una Negra Pues claro Porque le encanta Los colores oscuros Esta es una v-neck Y es de gas Súper preciosa Yo dije Wow Está muy muy linda Se ve muy elegante Para cualquier muchacho Y of course Como no puede faltar Vamos para California Y yo tengo todo Que hice California Él se tuvo que comprar Una que dijera California Copio Esta dice Viviendo el sueño California Y me encantan Los palm trees Y todas esas cosas Esta fue una de mis favoritas Me encantó esta camisa Y lo último Porque él se tiene que copiar Le tiene que ser Como yo Él también se tuvo Que comprar un bulto Es un bulto Yo le dije De comprar un bulto Porque todas las cosas Que no me quepan A mí en el mío Él las pone en el de él Él se compró este bultito Es bien chévere Tiene diferentes Tiene diferentes Este sitio Para organizar Muchas cosas Y es de la marca Adira Está chévere Porque le combina Con la camisa Y con sus tenis Eso fue todo Honestamente No fue mucho No compramos muchas cosas Porque queremos Gastar el dinero Allá En comida Y en cosas Que veamos Que queramos traerle Para atrás A nuestra familia Y of course A nuestros hijos Así que si te gustó Este haul De compras Para él y para ella De Ross No olvides En darme Un dedito Para rimpa Y si no te has Suscrito a mi canal Por favor Suscríbeme Suscríbete Y si eres De área de California Los Ángeles Anaheim Santa Ana San Diego Santa Mónica De esa área Dame unos sitios Buenos Para que nosotros Podamos visitar Y con él Déjamelo abajo En la forma de descripción Porque me encantaría saber Qué sitio Ustedes los locales Recomiendan Así que muchísimas gracias Por quedarse hasta el final Besos Que sean bendecidas Para las personas Nos vemos En el próximo video Bye